A las buenas gente, ya han pasado 8 años, bueno 9, me he equivocado 9, desde que ocurrió El incendio de la aldea, y ahora como veis, Raton Aketon ya está en la preadolescencia Y ahora como vais a ver, estamos aquí con Kanek Toto, digamos que es el mejor amigo de Raton Aketon Y al parecer la madre del clan ha preferido que tienen cosas para esta noche Y tenemos que empezar con las plumas Con RT podemos hacer el parkour con las ramas de los árboles, como hacía Sio, pero no Heizan Claro, ahora hay que explicar, ves, aquí con A en un árbol en forma hume puede estrepar Bueno, ¿en qué situación estamos? Es 1769 La guerra de los 7 años ya ha acabado Y digamos que la gran ganadora, pero vamos, a lo grande, fue Gran Bretaña ¿Y por qué? Porque con los tratados que van de aquí a todo este tema Y bueno, como veis, hablan de cómo tarde o temprano les empujarán hacia el oeste Claro, Kanek Toto con Mesa, es tan lejos y dice Raton Aketon, sí, pero está más cerca que antes O sea que... Claro, Raton Aketon no ha olvidado el incendio Y ahora le iba a enseñar a trepar Bueno, claro ¿Cómo acabó la cosa en la guerra de los 7 años y por extensión en la guerra franco-india? Como ya he dicho, los ingleses ganaron Y eso, esta guerra fue la que hizo de Gran Bretaña un imperio ¿Eh? Porque las ganancias territoriales de Gran Bretaña fueron bastante grandes Y ahora voy a buscar la chuleta La guerra de los 7 años acabó en 1763 O sea, que ya han pasado 6 años de su final ¿Ves? Hace ahí... No ha quedado el parculpo de los árboles Bueno, pues... Según el Tratado de París Que estaban España, Francia y Gran Bretaña Pues... Todos fueron beneficios para Gran Bretaña ¿Eh? Porque básicamente... Francia... Obtuvo de Francia, Gran Bretaña La India Y todo lo que estaba al este Salvo Nueva Orleans del Mississippi Todo lo que estaba al oeste del Mississippi Salvo Nueva Orleans Pasó a manos británicas Que es básicamente... Que es casi toda la totalidad de la mitad occidental de Canadá Y digo, oriental, que me he patinado Así que, claro Ya en el siglo XIX ¿Cuáles fueron las cuatro joyas de la corona del imperio británico? Como Canadá La India Australia Y Sudáfrica Pues... Claro Ya... Básicamente Si pasamos por alto Nueva Orleans La presencia británica En lo que es Norteamérica Desapareció Y... De España También obtuvo lo que ahora es Florida Y... Claro De... De Francia España Obtuvo Luisiana Es decir Todo lo que es Digamos La zona de Nueva Orleans y demás ¿Eh? Así que ya Las ganancias de... De Gran Bretaña Fueron enormes Y las de Francia También Y digamos que esto En cierto modo Empezó a sembrar las semillas de cosas De las que seremos Partícipes Porque, claro La guerra Obviamente Fue muy costosa Económicamente Y... El tema es ¿Cómo cargaron los... Las cargas Los... Los países Pues... Digamos que Una cosa fue Bueno Como veis Canetokon Está flipando En blanco y negro Y en colores Al ver lo que ha hecho Connor Sí, claro Y yo me lo creo Sí, claro Y yo me lo creo Sí, claro Y yo me lo creo De los niños En este juego Y... Francia Claro No tenía Colonias A las que cargárselo Así que... No le quedó otra Que cargárselo A su propia gente Y... Bueno De... Como suele decirse De estos polvos De aquellos polvos Estos lodos Bueno Plumas ¿Eh? ¿Cómo hay? ¿Ves? Hay tres plumas Y... ¡Hala! Eh, pues... En fin Porque... Al final En el caso De Francia La cosa Fue subiendo Fue subiendo Hasta que llegó La revolución francesa O sea Que en cierto modo Digamos que aquí Se le... Empezó a larvarse La revolución Igual que la revolución Americana Claro Tú piensa Antes de... De ese tratado De París Los ingleses Tenían A las puertas Un enemigo Los franceses Uno que podía Ganarles ¿Eh? Y... Una vez los... Los franceses Quedaron fuera Ya no tenían así Ningún enemigo externo Y ya Se dieron cuenta De lo que podía pasar ¿Eh? Ahora Vamos a aprender El tema de la caza Como veis Ahí debemos un conejo Aquí Ya se nos introduce El arco ¿Eh? Tú rapidito Tú le das Y ala Cuando hayas matado A un animal Te acercas a él Y pulsas B Para despellejarlo Y entonces Obtendrás Algunas cosas ¿Eh? Porque la idea Es que Tienes que obtenerlo En perfecto estado Ahora Puedes poner una trampa Para que caigan Las liebres ¿Eh? Puedes analizar Las pistas Para así saber Qué animal Está por aquí ¿Ves? Por ejemplo Un conejo En este caso Más bien Son liebres Pues Con RB Seleccionas Las trampas ¿Ves? A la izquierda Están Las armas principales Y aquí A la derecha Las cosas secundarias Como trampas El cebo O el arco Como veis Kanentokon Ya se va a poner otra Y ahora Vamos a buscar Algo más grande ¿Eh? Porque como veis Ahora dice El rastro de un ciervo ¿Eh? Claro ¿Cuál es el problema? Ya sin La amenaza francesa Los colonos Dijeron Uy Ya no necesitamos A los ingleses Para defendernos ¿Eh? Porque ya solo quedaban Los nativos Así que Claro Libres de un vecino Al que siempre temieron Las otras colonias Descubrirían Bien pronto Que no necesitaban Protección O sea que aquí Digamos que la guerra Franco-India Empezó a sembrar Un poquito La El tema de la Revolución Bueno A un ciervo Tienes que Atraparlo De una manera Distinta Porque Con el Con un arco Con una pistola Se fastidiaría La piel Y no queremos Eso Así que Nos acercamos Discretamente También Usamos Cebo Para así Atraer al animal ¿Ves? Ahí tenemos Cebo ¿Ves? Se ven atraídos Por el cebo Y vendrán Hacia él ¿Ves? ¿Cómo el ciervo Viene Pues cuando Estero bastante Cerca Chas El tema De los despojos Es importante Para conseguir Dinero Y como veis Ya Vamos a ver Que hay en la trampa Porque igual Hay algo Eh como veis Piel de ciervo Venado Médula De ciervo Cola De ciervo Y corazón De ciervo O sea que Hemos tenido Bastantes beneficios Y como veis Una libre En fin Vamos a ver ¿Has tenido suerte? Y veis Necesitamos más Pero hay poco tiempo Así que Tendremos que estar Los dos aquí ¿Eh? Así que Te tocará hacerlo Porque Te he enseñado Lo que sé Lo he dicho En el tema De impuestos Ese fue el problema ¿Ves? Gran Bretaña No tuvo que cargar A sus A sus súbditos De las islas británicas Porque Para eso ya tenían Las colonias Y Francia Si tuvo que hacerlo Con los suyos Tenemos que obtener Cinco piezas ¿Eh? Tú vas por los árboles Obviamente Para los Objetivos grandes Si que puedes hacerlo Desde el aire Pero para las Cosas pequeñas Mejor Otra cosa Hay que conseguir Para el cien por cien Tres animales Distintos Luego Al menos Uno o dos ¿Ves? Dos aseñados Aéreos Para animales Y Al menos uno Combinando Cebo Y trampa Lo de Si vas a Lo sencillo Consigue la carne De los animales Y punto Así que ahora Voy a dejar Que veáis Como Voy Consiguiéndolo Y cuando ya Estemos a punto De acabar Retomaremos La charla Así que Disfrutad De esta sesión De caza ¿Eh? Así en plan El hombre y la tierra ¿Eh? ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esto no puede ser bueno. Y con razón no es nada bueno porque resulta que es un oso. Así que mejor nos largamos de aquí pero pitando. Porque ese oso ha visto comida y somos nosotros. Así que venga. Así que venga, vamos a volver a la aldea. Eh, pero vamos, menudo susto nos hemos llevado con el bicho ese. En fin, parece que no ha sido un buen día de caza. En fin, supongo que habrá que darle explicaciones... A la gente. Pero entonces resulta que nos hemos llevado una sorpresa positiva porque... Kanentokon ha pillado bastantes piezas. ¿Ves? Así que se acaba el tema de las lecciones de caza. Eh, 150 de 200 y ahora ya... Vamos a lo siguiente. Eh, porque yo pensé, lo dejaré aquí y demás. Pero no. Eh, yo pensé, primero... Pensé dejarlo aquí pero pensé que el siguiente vídeo se habría quedado bastante corto. Así que vamos a ver qué hay en mente. Eh, porque esa de ahí es Ojaner. Que es lo de decir la madre del clan. Eh, su nombre no se sabe. Y al parecer no se esperaba a nosotros. Dice, anda, ven. ¿Eh? Aparece para tener una charla con nosotros. Y no sé si eso... Decir que es bueno o malo. Pero en fin. Vamos a verlo. Claro. Clan Raton Aketon tiene la duda. ¿Por qué no nos alejamos de estos bosques si nos unimos a los demás en la guerra? Eh, porque todos han ido ahí a la guerra salvo ellos. Eh, pues parece que hoy nos va a dar la respuesta. Bueno, esta noche. Y claro, todo eso de que según las creencias nativas están en territorio sagrado. Y la idea es mantener oculto ese lugar. Claro, el problema es, también podemos... Eso es dejar que nuestros enemigos se hagan fuertes. Dice, sí. Estamos en una posición difícil porque... Estamos ahí atrapados porque tenemos que actuar. Pero también tenemos... Saber que eso nos pondrá en peligro. Sí, que la cosa no es fácil precisamente. Pero claro, la cuestión es... ¿Qué es tan importante para que nos quedemos aquí? Pues parece que hoy vamos a recibir la respuesta a todo esto. Como veis, es una bola de cristal. Y si te fijas en el patrón, ya te das cuenta de que eso es un fragmento del Edén. Eh, fíjate, eh. Es igual que el fruto de Edén, pero de cristal. Y ahora la que habla es Kuno. Que se aparece ante Rathona Keton. Saludos, guardián. ¿Guardián? ¿De qué? Eres un espíritu. Claro, para ellos uno puede ser perfectamente un espíritu. Y claro, que estamos en un lugar. Pero digamos que esto es el nexo. Claro, recordad, donde Ezio transmitió el mensaje a Desmo. Y ahora nos va a enseñar lo que puede pasar. Y ahora va a ver el camino de Rathona Keton. Para esto vamos a adquirir así una forma de águila. Claro, el águila, digamos que es un animal muy importante entre los nativos americanos. Eh, tenemos que seguir a esa otra águila. Y el águila además ha sido un símbolo tradicional de Assassin's Creed. Diseñada para facilitar la navegación. Eh, ahora tú lo que tienes que hacer es evitar no darte con los árboles. Hemos esperado miles de años a que llegases. Eh, porque claro, digamos que esto es para Desmo en cierto modo. Eh, las acciones que agarra toda Keton le servirán a Desmo. Ni hace falta. Siento que mis palabras causan dolor. Eh, y entonces ya le muestra que, claro. Y como esos que en su día le pegaron fuego a la aldea, se están preparando para apoderarse de la tierra. Que podrían irrumpir en el santuario. Que ya sabemos que estuvieron cerquita, pero... Porque les faltaba el fruto de Edén, que si no... Podrían haberlo hecho. Eh, desde luego esto... Es interesante. Claro, entonces cuenta el tema del linaje. Porque claro... Ezio, Altair, en cierto modo Ratona, Keton... Claro, todos estos son... Son antepasados de Desmo. Tú también lo harás. Te he hecho venir para que conozcas cuál es tu deber. Pues claro, ahora vas a ver cuál es su deber. La idea es que tiene que proteger el gran templo. ¿Qué obra? Y claro, los suyos también... Están en una situación dedicada. Porque la idea es que si se mantienen como hasta ahora, acabarán mal. Y si entran antes de tiempo, también acabarán mal. Y de la aldea, básicamente, se va a ir al cuerno. Pero claro... ¿Qué pinta, ratona, Keton, en todo esto? Eh, eso es lo que él se pregunta. Y entonces... Ya le da la clave. Uno le dice, básicamente, que tiene que buscar a alguien que le dará entrenamiento y que tiene que buscar un símbolo. Uno de sobras familiar. El símbolo de los asesinos. Y ve, ahora... Te toca seguir. Lo de liderar... Más adelante. Eh, pero por ahora... Te toca tragar. Así que digamos que esto... Es otro elemento que pone a ratona Keton en el camino de los asesinos. Eh, ya. Se despierta, por lo visto. La última vez que estaba en la tienda, pero ahora estoy fuera. ¿Eh? ¿Cómo acabo fuera de la tienda? ¿Eh? Si cuando ha cogido... Eh, la bola de cristal estaba ahí dentro. En fin. Y ahora, como veis, está al lado del río. Y ahí en la orilla... Como veis, no tarda mucho... En trazar el símbolo en cuestión. Y entonces, la madre del clan le dice... ¿Dónde has visto este símbolo? O sea... Que ella lo conoce. Eh, dice... Me lo mostró el espíritu. Claro. Y ratona Keton dice... Esos hombres van a volver. Y es cuestión de tiempo. Y tú lo sabes. Aunque elijas mantenerte al margen. Y entonces vas a ver que ella... Dice... Hemos protegido... Hemos jugado a proteger este sitio. Pero sí, tienes razón. Eh, dice... No podemos escondernos para siempre. Y entonces vas a ver. Eh, dice... No me voy a quedar aquí a esperar. Y dice... Pues... Puedes irte. Eh. Por mí, tienes vía libre para irte. Claro. Ella ha cambiado de idea porque... Dice... Mira... Yo no puedo hacer que tú cambies tu opinión. Así que... Te puedo dejar ir. Y entonces, como ves... Le da el saco de dormir. Y dice... Ella... Al parecer ya conoce a los asesinos. Eh, porque dice... Está al este. Ese lugar. Eh... Y al parecer... Ese alguien... También conoció... A nuestra madre. Es decir que... Siu... Yoyane... Tuvieron contacto con los asesinos. Así que... Eh... Así que... Digamos que... Los asesinos... No son precisamente... Unos desconocidos... Para los... Kaninkehaka. Así que... Puede decirse que... En algún momento... Puede que los asesinos... Les ayudaran. De algún modo. Y así... De esta manera... Acaba... La secuencia 4. Eh... Porque... Ya ha dicho... Oyaner... Ha reconocido enseguida el símbolo. Y le ha dicho que... Lo vio... Y que su madre... Fue ayudada por un asesino. Bueno... Ahora ya... Dejamos atrás el poblado... Y comienza... La secuencia 5. Estamos... Como veis... En la frontera. Seguimos en 1769. Claro... Aquí las reflexiones de Connor. Que... Todo era para él... Un sí. Todo eran incógnitas. Básicamente. Y se preguntaba... Si la había cagado... Alejándose de la aldea... O demás. Claro... Todos querían... Todos eran de la presión. Pero nunca tuve... Él quería irse. Pero... Él siente... Que estaba... Obligado a irse. Porque si no era él... Posiblemente... No sería nadie. Así que... Connor... O digo... Rattora Keton... Ya... Es libre de... Estar en la frontera... E ir a buscar... Esa especie de símbolo. De modo... Que aquí lo vamos a ir dejando por ahora. Ya en la siguiente entrega... Vamos a ir... Al este... A una hacienda... Que se está cayendo a cachos... Para conocer... Al último asesino de las colonias. Aquí les da Penport. Así que ya nos vemos... En la próxima entrega. 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 Gracias.